Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar organizando un poquito mi habitación porque la quiero cambiar de lugar. Quiero hacer también otros cambios acá en mi casa. Así es que si a ustedes les gusta este tipo de videos para motivarnos a limpiar nuestro hogar para esos días fríos. Hoy aquí en Houston está haciendo un frío súper grande. Puse la calefacción, así es que ojalá que no me haga daño porque a mí siempre me hace daño. Pero a medida que vayamos pues ordenando todo me voy a poner más activa, voy a sentir más calorcito y ya la puedo apagar. Nada más que no quería andar muy cubierta porque siento que me estorba andar el suéter arriba. Como sea ya me lo puse aquí por si me da frío, pues nada más me lo pongo y listo. Así es que nada, les quería dar la bienvenida ahora un poquito diferente a este tipo de videos. Muchas gracias por estar aquí, espero que este video nos motive a todas a limpiar y pues vamos a comenzar. Y pues bueno chicas, como ustedes pueden estar viendo, yo comencé moviendo los muebles del lugar. Cada vez que voy moviendo voy aspirando para que no quede ninguna basura pues debajo de los muebles. Eso es algo que me gusta hacer a mí cada cierto tiempo para que el cuarto se vea diferente. A mí me gusta mucho mover los muebles del lugar, ya sea en la sala, el único lugar en el que no lo puedo hacer es en la cocina. Pero pues eso es lo que voy a estar haciendo y también voy a estar aprovechando y voy a aspirar mi base, la base de mi cama. Porque siempre, aunque uno cuide, siempre se llena de polvo. Entonces pues para prevenir todo eso la voy a estar aspirando. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos de ustedes me han preguntado que dónde está Myleny cuando yo hago los videos de limpieza. Y Myleny siempre está conmigo, ella pasa 24-7 con mamá, entonces cuando yo hago los videos de limpieza, algunas veces ella quiere ver televisión, alguna película o alguna caricatura. Y otras veces, como en esta ocasión, ella quiere estar conmigo. Entonces por eso es para mí bien importante utilizar productos que no sean tóxicos ni para ella ni para mi sobrino, que yo también cuido a mi sobrino. Entonces por eso yo siempre utilizo los productos de Mr. Meyers, porque yo me estoy asegurando que puedo cuidar a mi hija y también puedo estar tranquila de que los productos que estoy utilizando no son tóxicos ni para ella ni para mí. Te voy a dejar acá abajo el link que siempre se los dejo y siempre se los recomiendo. Ellos en tu primera compra de $20 te van a estar enviando productos gratis, chicas. 5 productos gratis valorados en $35. Así es que es una súper oferta. Yo por eso siempre se los recomiendo. Así es que si ustedes quieren pueden ir y hacer su compra de $20 y ellos les van a estar enviando esos productos siempre que tu compra sea por primera vez, siempre que seas cliente nuevo. Otra cosa que me están preguntando acerca de esos productos es que si es una suscripción mensual. Chicas, esta no es una suscripción mensual. Ustedes tienen que cada vez que hagan una compra en internet leer muy bien, leer muy bien, que no sea suscripción mensual. Claro, como en todas las compañías, ellos tienen una opción de cuenta VIP o miembros VIP. A los miembros VIP, ellos les envían cada mes productos cobrando de tu tarjeta. Entonces, lo que yo hago para prevenir esto es que cada vez que hago mi compra yo quito mi tarjeta, no doy la opción a recortar mi tarjeta por prevención. Así, de esa manera, pues no me cobran algo que yo no quiero. Y eso lo hago en cualquier compra en internet que yo haga. Siempre quito mi tarjeta, no le doy recordar tarjeta. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, les cuento que ya se secó la ropa de cama. Ahorita voy a poner mis sábanas y voy a doblar las cobijas. Así que así vamos. También les quiero mostrar que, como ustedes pudieron ver, aspiré un poquito la base de la cama. Y estuve poniendo desinfectante en todo, en la lámpara, en la amanecilla de la lámpara, en las mesas. Huele el cuarto delicioso con ese desinfectante. Me gustó mucho. Y también puse algo de ese, pues, desinfectante acá en el colchón. Porque, pues, obviamente todas las bacterias se quedan acá en el colchón. Así es que lo cerré y puse también el filtro, el que está allá. Entonces, de esa manera se van a ir las bacterias, espero yo, para que ya no nos enfermemos, que no sea un ciclo. Y acá, en la mesita de ángeles, voy a mostrar antes que ya termine. O bueno, quizás, bueno, se los voy a mostrar ahorita. Acá lo que puse, chicas, fue esta plantita que la tengo desde hace años, 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 literalmente. Y me encanta porque le da como esa vida al cuarto. La puse del lado de ángel. Esa es la mesita de ángel. Y en la parte de abajo puse ese jarrón. Que yo, según yo, le iba a poner las ramitas, pero está muy alto. Así es que yo creo que ahí voy a poner algo diferente. No sé qué puedo poner ahí. Ya voy a ir a darme una vuelta a las tiendas a ver que puedo buscar algo que sea económico y que se vea bonito en la parte de abajo de la mesita para que no se vea sola. Pero por el momento me encanta cómo se ve así. En la parte de arriba dejé los mismos cuadros que, pues, ya estaban ahí. Este pequeño adorno en donde voy a estar guardando mis anillos cuando me los quite. Ahorita ya me los puse, pero por las noches. A veces me quito los aretes, entonces los voy a estar dejando acá. Ya estos los tenía aquí en la gaveta. Entonces, pues, así es mucho más fácil para mí irlos a poner en su lugar. Este está muy lindo. Y también puse estas flores que también, de igual manera, ya las tenía. Y, pues, como estamos cambiando un poquito la temporada, ya las dejé acá. De igual forma, mi mesa también ya está con desinfectante y todo el asunto. Así es que ahorita lo que voy a hacer es me voy a poner a ordenar mi cama. Alguna ropa todavía se está secando, así es que vamos a seguir aquí en el afán. Oh, y por este lado puse la cama de My Lenny, que no la estamos usando. Para serles sinceras, nos da mucha lástima dejar a la niña acá solita. Entonces, pues, básicamente está solo de adorno la cama, pero ahí está. Aquí, de igual manera, ya limpie, ya quité todo el polvo. Se siente tan delicioso estar en el limpio. Es algo inexplicable. Y, pues, arriba, como ustedes vieron, estuve poniendo esas que las tenía ahí guardadas. Entonces, para que estén guardadas, mejor las pongo, pues, ahí. Les buscamos un uso. Y, pues, bueno, vamos a seguirle porque ya almorzamos, ya cocinamos. Hay que seguir ordenando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les comenté en Instagram, para los que no me siguen en Instagram, las invito a que me sigan. El link que les dejo acá dicen que no les funciona. Así que les voy a dejar acá el usuario, es jenis.home. Si ustedes no me siguen en Instagram, les invito a que me sigan. Por allá les comentaba de que es desde que compré ese organizador de acrílico, que se los voy a dejar también en la cajita de descripción. Y desde que hice todos los cambios en mi closet, se ha mantenido bien limpiecito, bien organizado más que todo. La limpieza siempre la hago todos los días, si es que se puede, pero se ha mantenido bien organizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues para ya ir terminando, chicas, estaba esperando que se terminara de secar mi cubre cama. Y pues qué delicia tener tu cama limpia, tu cama seada. Se siente ese aroma al limpio cuando entras a tu cuarto. Se siente delicioso. Yo sé que las que son amantes de la limpieza como yo me van a entender. Así es que espero que este video les haya gustado, que les haya gustado acompañarme el día de hoy a limpiar profundamente mi recámara. Las invito a que si este video les gustó, me dejen su like. Comenten el video si los videos de limpieza les gusta, que compartan. Y si tú no te has suscrito aún, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Nos vemos en el próximo video, chicas. No se olviden de hacer todo lo que ya les dije, pero de lo más importante, no se olviden de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Hace que no te va a la la la! ¡Solverte! ¡No te va a la la! ¡No te va a la la! ¡Está bien! ¡No te va a la la! ¡No te va a la. You know I'm crazy for Crazy for love You know I'm crazy for You know I'm crazy for Crazy for love